Muchas gracias, aunque me hayan un punto de pie, siéntense tres minutos, por favor, nada más, para venir de nueva cuenta a ratificar este compromiso con ustedes. De verdad estoy muy agradecida de esta cálida recepción, porque el día de hoy parece día de fiesta, ustedes ya están celebrando, ¿no? Pareciera como que están seguros de que van a ganar. ¿Están seguros de que van a ganar todos? ¿Van por todos? ¿Vamos por todos Miguel Hidalgo? Bien, yo estoy convencida que sí, por eso de verdad me da mucho gusto estar aquí, por varias razones. Entre otras, como ya se dijo aquí, entre otras, porque en Miguel Hidalgo se da el ejemplo clarísimo de qué significa el frente. Aquí estamos los que nunca imaginamos que íbamos a estar trabajando codo a codo, porque no somos nuevos, aquí ya vemos muchos, yo tengo muchos años trabajando y caminando la ciudad, y aquí veo rostros con los que antes nos andábamos disputando las calles. Así se acuerdan, ¿verdad? De todos esos tiempos. Pero como lo dijo Mariana, una mujer que conozco, su trabajo hace muchos años, mi amiga también de hace muchos años, Mariana lo dijo de manera muy real. Llegamos a disfrutarnos el espacio, muchas veces los carros, pero teníamos un mismo objetivo desde ese momento, que le fuera bien a la Ciudad de México. Cada quien con sus propuestas, pero siempre dando batalla para que le vaya bien a la Ciudad de México. Por eso a mí me da mucho orgullo, me da mucho gusto visitarles y reconocer este trabajo que están haciendo para conformarnos como frente. No tengo duda, cada uno de estos partidos hemos demostrado tener fuerza en Miguel Hidalgo, pero imagínense qué va a pasar ahora que estos partidos fuertes de Miguel Hidalgo vamos juntos. No tengo duda que vamos a tener a nuestra primera alcaldesa, a Maggie Fisher, la vamos a ver como nuestra primera alcaldesa, y esto va a ser gobierno y frente. No tengo duda tampoco de que vamos a ver llegar a nuestras legisladoras de lujo. No puedo evitar reconocer que me da especial orgullo y especial gusto que seamos mayoritariamente mujeres, aunque aquí no es mayoría, aquí pareciera que somos la totalidad. Quiero reconocer a Xochitl, una mujer echada para adelante, a Mariana Gómez del Campo, a las Gafis que están aquí presentes, a las Gafis que están aquí presentes, a las Gafis que están aquí. Y que sabemos que sabemos que con toda esa fuerza, con toda esa energía vamos a ganar aquí con el Frente. También me da mucho gusto, de manera especial, que nos estén acompañando liderazgos que han venido dándoles seguimiento al tema nacional. Claro, me da mucho gusto ver como siempre a mis perredistas, a los ingenieros, a todos los que siempre están aquí con nosotros. Pero hoy quiero también recibir a quienes vienen del trabajo nacional y que saben que la aportación más importante que podemos hacer desde la Ciudad de México para el Frente es que todos los votos de la Ciudad de México vengan al Frente. Ganar la Ciudad de México es garantizar el triunfo de Ricardo Anaya. Eso es muy importante no perderlo de vista y por eso le quiero dar la bienvenida a Santiago Cris que está aquí con nosotros, a Ángel Ávila que también viene de la Tarea Nacional que está aquí con nosotros, a mis presidentes del partido porque ya me acostumbré a presentarlos como mis presidentes, a Mauricio Otávez, a Raúl Flores que están aquí también presentes. Miren, yo quiero de manera muy breve porque ya mis compañeros hablaron prácticamente de lo más importante que tenemos, yo solo quiero convocarlos para que redoblemos el esfuerzo. Hemos venido trabajando y hemos dicho que este primero de julio viene una gran oportunidad de cambio. aquí no nos vamos a hacer goles, en la ciudad está muy clara, el primero de julio los capitalinos vamos a votar para decidir qué mujer queremos gobernando esta ciudad, así de sencillo. y es muy importante que nos pongamos a trabajar. ¡Aquí, a Raúl Flores! ¡Aquí, a Raúl Flores! Yo no tengo duda. ¡Aquí, a Raúl Flores! ¡Aquí, a Raúl Flores! Muchas gracias. ¡Aquí, a Raúl Flores! Bueno, necesitamos que la gran mayoría de capitalinos también tenga tomada esta decisión. Eso es muy importante, por eso es especialmente importante el trabajo que hagamos juntos. Necesitamos de verdad comprometernos a trabajar con todo para ganar esta elección. A esto vengo el día de hoy a ver a los hombres y a las mujeres de Miguel Hidalgo. Porque justo los que están aquí, todas, todos ustedes, tienen una característica muy importante. Son líderes de esta delegación, son líderes de la Miguel Hidalgo. Cada quien en su trinchera. Unos vecinales, unos en organizaciones de la sociedad civil, unos en el tema del deporte. Aquí hay gente de todas las especialidades, pero muy importante. Todos quieren que le vaya bien a Miguel Hidalgo. Todos tienen un liderazgo importante y un reconocimiento de los ciudadanos que comparten esta delegación. Por eso, hoy les quiero venir a proponer un trato. Un trato muy concreto. Queremos que nos ayuden a ganar en esta delegación. Necesito que me ayuden a convertirme en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Este es mi planteamiento muy concreto. ¿Para qué queremos llegar a la jefatura de gobierno? También está ya muy dicho, pero no sobra ratificar este compromiso. Yo quiero llegar a la jefatura de gobierno para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Eso se dice sencillo, pero significa muchas cosas. ¿Qué necesitamos para que esta ciudad sea la jefa de todas las ciudades? Lo más importante. Necesitamos ganarle la batalla a la delincuencia. Necesitamos volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo el país. De Miguel Hidalgo no nos vamos a resignar a vivir con miedo. No queremos que nuestros hijos tengan ese problema de no poder salir a jugar porque nos da miedo lo que pase con ellos. No queremos vivir escondiendo a nuestros adolescentes porque no pueden salir a divertirse porque no sabemos si van a estar seguros o no. Eso no puede suceder y por eso el principal compromiso que yo estoy haciendo con la gente de esta ciudad es recuperar la seguridad, ganarle la batalla a la delincuencia y ahí es donde se abre otro tema importante. Hay dos formas hoy en la mesa para definir cómo vamos a cambiar a esta ciudad y a este país. Lo ha dicho bien nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya, cuando dice con claridad que una propuesta es la que está invitando a la gente a retroceder. El retroceso también es cambio, no se nos olvide y eso hay que decírselo a la gente. Hay quien propone que regresando al pasado es como se van a cambiar las cosas. Yo les quiero decir que es muy importante el trabajo de ustedes, no solo para hablar de Alejandra Barrales. Claro que eso es importante porque hoy hay nombre y apellido para las candidaturas, pero de lo que tenemos que hablar en realidad, de todo este paquete de candidatos, representamos el cambio, pero el cambio de frente. Necesitamos avanzar hacia adelante para dar ese paso y lograr ese cambio. Nosotros no queremos perdonar a los delincuentes. Perdonar a los delincuentes es aceptar que nos ganaron la batalla, que no podemos con ellos y que como no podemos, mejor hay que negociar con ellos. En el frente decimos con claridad que no vamos a dar marcha atrás. Vamos con toda la fuerza de la ley y vamos a aplicar justicia para toda la gente de esta ciudad. No a la justicia. Tan sencillo como eso, nosotros le decimos no a la justicia. Y ahora que estamos en esta posibilidad de que la gente decida qué proyecto es el que le conviene a esta ciudad, es muy importante que le digamos a las cosas por su nombre. Porque en el otro proyecto, abiertamente en el de Morena, han venido queriendo vender la idea de que ellos son los honestos, ellos son los buenos en esta contienda. Pero es muy importante que le expliquemos a la gente que eso no es verdad, que ellos manejan un doble discurso. ¿Por qué manejan un doble discurso? Les voy a dar nada más dos datos que es importante que le digamos a la gente. ¿Se acuerdan cuando dimos esta batalla para hacer realidad el frente? Se acuerdan que mucha gente nos anduvo persiguiendo, especialmente los de Morena. Todos los días se la pasaban diciendo que cómo se podía juntar el agua y el aceite, que no era posible, que solamente queríamos juntarnos para ganar cargos. Trabajaron hasta el cansancio para que no se diera este frente. Trataron de ir a buscar a todos nuestros compañeros del PAN, del PRD, de todos lados, para que el Frente no se llevara a cabo. Lo hicieron por varias razones. Una muy importante, el Frente con el PAN, con el PRD y con Movimiento Ciudadano, es una herramienta muy poderosa. Esa era su gran preocupación, porque no querían que esto se llevara a cabo. Y entonces se pusieron a dar esta batalla. Después que vieron que sí logramos hacer el Frente, más tardaron en criticarnos cuando tuvieron que tragarse sus palabras. Y ahí les salió la novedad de que el que manda en Morena decidió unirse con el PES. Nada más para que no anduvieran hablando y de un día para otro se fueron a esta alianza. Además, sin acuerdo, sin agenda, sin discusión, simplemente Simón dice y Simón decidió. Entonces, estas son las incongruencias de las que hay que hablarle a la gente. Y ahí les va otro tema que es muy importante. Porque yo estoy convencida no solo de que nosotros somos la alternativa que le convenimos a la ciudad, sino los riesgos de que no hagamos nuestro papel y los riesgos de que un agente o un proyecto que propone retroceder sea el que pueda quedarse al frente de la ciudad y al frente de nuestro país. Algo muy importante, ellos han venido señalando y ese fue el pretexto con el que se salieron primero del PRD. Ustedes se acordarán hace muchos años, se salieron del PRD diciendo que todo estaba mal, que bandidos, que delincuentes, que una serie de historias y le ponían nombre y apellido. Yo me acuerdo perfectamente las razones, hablaban de Bejarano, hablaban de IMAS, hablaban de Ponce, una lista larga de acontecimientos que fueron públicos. Y yo les pregunto hoy a todos ustedes, ¿ustedes saben dónde está hoy Bejarano? ¿Sí saben dónde está? Y Ponce, IMAS, la esposa de IMAS, todas estas historias sí las conocen, ¿verdad? Bueno, pero todavía había unos de reciente adquisición como el que ustedes padecieron aquí en Miguel Hidalgo. ¿Sí ubican de quién hablamos, no? De Roma, que tiene una lista larga de pendientes. Bueno, parece que el requisito para ingresar a Morena son dos. Yo ubico que hay dos requisitos para ingresar a Morena. Bueno, tres, le agrego tres, porque sí son tres requisitos para ingresar a Morena. El primero, el primero es no haber agarrado puesto en el partido de origen. No tener candidatura en el partido de origen es un primer requisito para ir a Morena. Segundo requisito, tener delitos cometidos, delitos pendientes por consignar. Tener cuentas pendientes con la autoridad es un siguiente requisito. Si tienes denuncias, si tienes problemas con la ley, es el segundo requisito para que te acepten. Y el tercero, el tercero y muy lamentable, tener un resentimiento y un coraje con lo que nos dio origen primero como militantes, como capitalinos, como mexicanos. Así no se puede resolver ni sacar adelante a un país. No es con odio, no es con resentimiento y no es con división. Así que yo les quiero decir, amigas y amigos, que es muy importante que hablemos con la gente y que les digamos la verdad. Porque da mucho coraje ver que esos que saquearon al PRD, esos que saquearon al PAN, esos que anduvieron saqueando a medio mundo por la ciudad, de un día para otro cambian a este partido y ya todos se volvieron buenos. Ya todos los perdonaron y todo lo que hicieron, incluso sus liderazgos hoy salen a decir que todos lo hicieron por defender a la gente. Ellos no querían, pero lo hicieron por defender a la gente. Eso no se puede, eso no se vale y eso no se los vamos a permitir. Por eso los vengo a ver el día de hoy, porque necesito que trabajemos y que vayamos juntos estos 52 días que nos quedan de campaña. Necesitamos comprometernos a ir a ver a toda la gente, necesitamos comprometernos a que la gente conozca este proyecto. Y yo les quiero pedir dos cosas en particular. He dicho, he venido diciendo y les quiero pedir el apoyo para que podamos hablar con la gente de Miguel Hidalgo. Yo le voy a dejar el día de hoy a Margarita como cabeza, a Maggie Fisher, le voy a dejar esta tarjeta. Le vamos a dejar muchas tarjetas a Maggie porque en próximos días ella se va a organizar con ustedes, con los amigos del PRD, del PAN, del Movimiento Ciudadano, para identificar dónde están las jefas de familia aquí en Miguel Hidalgo. Dónde están estas mujeres que se la rifan todos los días por sacar a los hijos adelante. A estas mujeres que son cabeza de familia, que en español quiere decir que con maridos y maridos son las que le entran para sacar a la casa adelante. A estas mujeres les vamos a entregar esta tarjeta. Y hay que decirles a todas que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta va a significar 2.500 pesos mensuales. Te los quiero pedir que la voz le voy a dejar aquí a Margarita y les voy a pedir este apoyo. ¿Sí me ayudan a pasar la voz? ¿Sí? ¿Seguro que ayudan? ¡Sí! Bueno, y ahí les va otro tema. Decía hace un momento Santiago Cris y lo decía correctamente. En esta ciudad tenemos otro problema importante. Cuando los jóvenes están estudiando, está claramente identificado que es en la preparatoria el momento donde más nos abandonan la escuela. Y la razón está muy clara. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? ¡Económica! Exactamente, económica. Los chavos empiezan a trabajar porque en la familia lo necesitan y entonces ya no regresan a la escuela. No queremos que eso suceda. Por eso necesito del apoyo de ustedes porque les voy a dejar esta otra tarjeta a Mario. Se la vamos a dejar y ella nos va a convocar a ustedes para organizarnos. Necesitamos localizar a los jóvenes que aquí en Miguel Hidalgo van a la prepa y van a la universidad. Y a todos ellos les vamos a entregar esta tarjeta. ¿Y qué les vamos a decir? Hay que decirles que quienes tengan esta tarjeta, cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura con el apoyo de ustedes, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para todos los jóvenes de prepa y de universidad en la ciudad. Esto también lo vamos a dejar así con ustedes. Aplausos No. 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 Ustedes ya conocen el resultado, ¿sí o no? ¿Qué pasó estas dos veces? Bueno, pues yo solo les quiero ratificar ese sabio refrán que dice, del plato a la boca, ¿qué dice? Del plato a la boca. Bueno, pero ahora lo vamos a decir de otra forma. Del plato a la boca nos vemos el primero de julio porque el frente va a ganar. ¡No se va a ganar! ¡Que viva el frente! ¡Que viva la actitud! ¡Que viva la actitud! ¡Que viva la actitud! ¡Que viva el presidente! ¡A la victoria!